¿Qué ha habido Pitmasters? Bienvenidos a su canal de Barbecue, yo soy Oscar Olar y el día de hoy les voy a enseñar todos los tips y trucos para hacer el rebuy. Perfecto. Intro. Yo sé que ya han visto mil videos de cómo hacer un rebuy de la manera perfecta, pero espérenme, quiero su atención. Antes de que quiten el video o de que se desinteresen, hay cosas que creo que no saben que deberían saber. Esos tips que les voy a dar son como que los lineamientos básicos para que tu rebuy tenga tres características principales que son las que a mí me gustan. Que tenga una buena corteza, que esté en el término perfecto y que tenga el sabor del beso del carbón. Tip número cero. Si metes carne mala a tu asador, solo va a salir carne mala. Trata de comprar carne de buena calidad. ¿A qué me refiero con carne de buena calidad? No es necesario que compres Wagyu o la carne más cara que encuentres en el supermercado, sino que tienes que encontrar, por ejemplo, un rebuy que tenga marmoleo moderado o alto. Eso ya va a depender de lo que tienes disponible en tu carnicería. Y que tenga este músculo que está aquí arriba, que es la coronita, o que se conoce como el espinalis grande. Dado que el espinalis es la mejor parte del rebuy. Es la carne más suave de toda la pieza. La menos suave es la del centro y la colita de aquí también está suave. Pero lo mejor es el espinalis. Así que siempre trata de conseguir un rebuy que tenga la mayor cantidad de espinalis posible. Chécate estos dos cómo están. Trata de pagar más por carne que por grasa. A veces no es posible, pero mira, hay muy poca grasa y hay mucha carnita marmoleada. Tip número uno. Marina tu carne con tiempo. La gente hace eso de que avienta la carne y le echa la sal encima. No debería ser así. A mí a veces me gusta marinarle el día antes para que se absorba y se haga lo que se conoce como un dry brine. Hoy no vamos a hacer eso, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a hacer algo que es en lo que preparamos todo lo demás para asarla, las vamos a marinar para que se absorba la sal lo más posible. Muchos te van a decir, wey, pero es que cuando tú haces eso, la sal se absorbe y se reseca la parte exterior de la carne. Sí, eso es cierto. Pero nosotros queremos que eso suceda. Primero se extrae el jugo de la carne al marinar y luego se reabsorbe. Esto hace que al secarse la carne penetre más y la corteza que se nos va a hacer sea más tostada. Ese es un pro tip. Así que vamos a marinarla. Eliminamos el exceso de sangre. Como les dije, queremos que quede un poco sequito por fuera para generar corteza tostada. Vamos a utilizar sal. Me gusta usar sal kosher porque es más fina y no está tan fuerte y podemos cargarle un poquito más. Como unos 25-30 centímetros de alto para que nos quede aplicado de manera uniforme. La verdad es que la presentación se importa, así que hay que echarle ganas que quede parejito. Unas malgadas. Volteamos y repetimos. Pimienta quebrada al gusto y por supuesto, ajo granulado. Así es como se ve un rub bien aplicado. El principio de una buena corteza en un buen ribeye. Vamos a dejarlo reposar un rato en lo que todo se absorbe y se pega bien y en lo que reposa, vamos a platicar de otras cosas. Tip número 2. El tamaño importa del carbón. Si utilizamos carbón como este, que se llama lump charcoal o carbón de pedacera, que es carbón de encino, que no es malo, es bueno, tiene diferentes usos. Es un carbón que al ser tan chueco o no uniforme, se quema de diferente manera por diferentes lados. Entonces el calor que produce, digamos, en este lado, al que produce de este lado, es mayor o menor. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos calor uniforme para que toda la superficie de la carne que ponemos encima de la parrilla quede quemándose de manera uniforme y no nos quede un lado más quemado que el otro, ni nos queden flamas. Este carbón no es ideal para hacer cortes finos, sino que tiene otras aplicaciones, no carnes asadas más sencillas. A mí en lo personal me gusta usar briquetas porque como son uniformes, queman más parejo, se queman a la misma velocidad y aparte, si se fijan, tiene unas incrustaciones de madera, de mezquite, en este caso, que es mi madera favorita. Si se fijan, se le ve lo cafecito entre lo negro y esto le da un sabor extra. Además, al estar todas parejas, ese requerimiento que tenemos de fuego parejito es mucho más fácil de lograr. Tip número 4. No tienes que probarle nada a nadie. Cómprate una madre de estas. Todo el mundo sabe que sabes prender el carbón. No tienes que ser un cavernícola que dice, ah, yo puedo prender el carbón con un palo y una piedra. No, güey. Para eso existe la tecnología. Si eso fuera así, pues estarías sufriendo. Cómprate una madre de estas. Es un iniciador de carbón. Hace que prendas tu carbón de manera bastante rápida, parejita, y que estés listo para echarlo. Te evitas la pena de andarte embarrando las manos, acomodándolas, que haciéndola... No. Cómprate uno de estos para que prendas tu carbón de manera parejita y sin problemas. Vamos a encenderlo. Entonces, a mí me gusta quitar mi parrilla de asado y poner al fondo uno de estos, que es un cubo de alcohol sólido de la marca Weber, creo que es. Pon este iniciador por aquí, tu carbón por aquí. Vamos a llenar como hasta tres cuartos nuestra chimenea iniciadora. Más o menos así. No es necesario que esté completamente lleno porque vamos a cocinar muy poco. Encendemos nuestro cubo de alcohol. Y chimenea encima. Así de fácil, así de simple. Ahora bien, mientras nuestro carbón se enciende, nuestra carne reposa y absorbe el marinado, vamos a hacer un chimichurri. Y antes de que me digan así no se hace el chimichurri, güey, yo soy mexicano. Así es como me gusta. Necesitamos un puñito de... perejil. Perejil. Lo vamos a picar finamente. Grillo, ¿estás aprendiendo? ¿Sí estás aprendiendo algo? Sí. Tenemos nuestro perejil finamente picado, lo pasamos a un recipiente y ahora le vamos a echar un poquito de ajo. Le vamos a poner tres dientes de ajo que no son necesarios, pero como ya les he dicho un montón de veces, aquí nos gusta mucho el ajo. Pueden ponerle dos o uno al gusto. Aquí le vamos a echar tres, tres dientitos. Le vamos a echar un poquito de orégano. Ya saben, porciones exactas abajo en la descripción. Hojuelas de chile, poquito para que pique. El jugo de un limón. Aquí es donde la gente de Argentina le está brincando el ojo, aceite de oliva extra virgen de buena calidad porque sí agrega sabor. Más o menos que se cubra por encima toda la mezcla que tenemos y un chorrito de vinagre de vino tinto. Con eso es suficiente. Revolvemos y dejamos reposar para que los ingredientes se conozcan entre sí. Ah, fuck, me faltó la sal. Poquito sal, como dice la señora de mi rancho a tu cocina y luego le echo un montón como poquete de un infarto. Saludos a la señora de mi rancho a tu cocina. Somos fans. Así es como se tiene que ver su chimichurri. Sencillito. Nada del otro mundo. Ok, ¿cómo sabemos que el carbón está listo? Si se fijan, ya casi todo está bien quemado. Está como que nada más la parte de encima negra, pero como al girarlo va a caer todo abajo, la parte que ya está encendida nos va a caer encima. Entonces, al dejar eso medio apagadito la parte de encima, el mezquite que está ahí va a generar un humito y nos va a dar más sabor. Así que en este momento ya estamos listos para voltearlo. Aquí estamos generando lo que se conoce como un calor de dos zonas. Calor indirecto y calor directo. Es aquí donde vamos a aventar este pedacito de mezquite para agregarle extra sabor. Ahora bien, este asador es un Weber de 22 pulgadas que tiene la bondad de que nos da mucho espacio incluso para cocinar un brisket y también nos permite girar la parrilla así, ¿no? A mí me gusta poner la carne en cuanto pongo la parrilla porque la parrilla está fría. Eso significa que yo voy a poner la carne y no se me va a quemar. Hay mucha gente que dice que ah, sí, que las marcas de la parrilla son buenas. La verdad es que no. Las marcas de la parrilla son marcas de quemado y luego lo volteamos. Pasaron como 30 segundos y vamos a ver cómo está. Todavía se ve que aguanta esta cafecita. Todavía no está quemándose. Entonces estamos bien. Vamos a dejar un ratito más. Otros 30 segundos. Entonces lo que hago es quitar la zona caliente. De nuevo, parrilla fría. Y si se fijan, no hay ruido. No se nos está quemando del calor de la parrilla. En este momento no estamos cocinando nuestra carne. En este momento solo estamos generando la costra. ¿Ok? Solo estamos generando el famoso sellado. Revisamos cómo van. Bien. Otra cosa que dice la gente que dice que sabe de asar carne es que solo se le tiene que dar una vuelta. No es cierto, gente. Denle las vueltas que le quieran dar hasta que quede en el punto exacto. Ahí estoy recibiendo mucho calor. Giro ahí mismo. Mira nada más la perfección. Ya casi está perfecta la corteza. Le faltan unos segunditos. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver el otro. Este está un poco más lejos pero ahí vamos. Giramos. Digamos un poquito de las flamas. De eso se trata hacer tu carne. Estar jugando con el asador. No nada más dejarla ahí y olvidarte, ¿no? Una cosa de atención. De estar siempre enfocado en lo que estás haciendo. Vamos a ver cómo va. Se ve bien. Está recibiendo más calor de este lado. Entonces vamos a poner de este lado acá. Vamos a ver cómo van. Ven nada más la corteza. Ven nada más. Estas ya están listas. Los vamos a pasar por este lado. Y ahora los vamos a terminar de cocinar a calor indirecto. Hay gente que te dice Simón, término medio es cuando pones el dedo así pones el dedo así o así y te tocas aquí. Eso no es cierto. O sea, imagínense la mano de un albañil que tiene callos. O sea, aquí duro. Aquí mega duro y aquí acero. O sea, eso no es cierto. Los términos se calculan con temperatura y nada mejor que un buen termómetro para calcular la temperatura. La temperatura interna de un corte de este tipo para que esté a término medio debe ser entre 125 y 130 grados Fahrenheit. Estos están todavía en el centro a 118. Les falta poquito. Entonces aquí a calor indirecto los vamos a dejar un minutito más a que se medio horneen. Entonces, del lado donde está la carne vamos a poner vamos a darle un minuto y volvemos a medir. Ok, ya pasó un minuto. Vamos a checar temperaturas. 119 133 aquí 131 Les vamos a dar una volteada y les vamos a dejarlos otro minutito. Otro minuto. Vamos a volver a checar. 128 130 Ok, estamos listos. Vamos a sacarlos. Y los vamos a tapar tantito con aluminio para que descansen. Este espacio es súper importante porque en este momento la carne se sigue cocinando. Es decir, hay un calor allá adentro de energía que todavía se está liberando. Entonces, al dejarlos así tapados hacemos que el estrés que tenía la carne a la hora de estarse cocinando que es apachurrarse haga como se expanda y vuelva a absorber los jugos que estaba intentando expulsar. Entonces, los dejamos reposar unos 5 minutitos en lo que se ponen más fríos para poderlos partir. 5 minutos después y estos rivais ya están listos para ser ejecutados. Grillo, tip número 1. Ya no me acuerdo qué. Tener cerveza. Salud. Salud. No puedes tener carne estada sin cerveza. Bueno, Grillo, escoge tu veneno. Te recomiendo que pruebes de en medio que es lo que está ahorita un poquito más durito que es lo que te decía de que el rivai y el centro no es lo más suave y al final probamos el espinalis. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Vamos a probar pues un pedacito de término medio. Salud. Salud. Está muy blandita y ese chimichurra le da el toque. Está buenísimo, güey. Sí, güey. Nunca pasa de moda un buen rivai. Que aún más un brisket, sí, 12 horas, fancy y lo que tú quieras. Bar, un buen corte, bien hecho, poco tiempo, paciencia y cariño lo que haces te da como resultado un rivai perfecto. Mira nada más qué hermosura. No manches. Ahora sí voy a probar el espinalis que es la coronita de la orilla. Le voy a echar un poquito de chimichurri. ¿Me puede servir un poco también? Claro que sí, compadre. ¿Probaste la orilla? Gracias. Ahorita me voy a probar todo. Definitivamente no sé asar. Ya sabes qué es lo que hay que hacer. Aparte el asador es el tuyo. No es como que sea diferente. Aprendí mucho, eh. Miren el término. Miren, esto es parte de la orilla y si se fijan todavía está rosita. Término medio perfecto. Nada se nos sobrecosió. Todo se cosió parejito y está jugosito todavía. Digo, ya no podía esperar más para este momento. Salud, Grillo. Salud. Bueno, ya saben, las herramientas importan. No es como que ah, ese va a tu termómetro, ah, ese va a tu iniciador. Hay que ahorrar tiempo. Hay que ser eficientes con lo que hacemos y hay que hacer las cosas bien. Las briquetas son muy buenas. El carbón este es bueno pero no es su uso principal. Una chimenea para iniciar el fuego ayuda bastante. Imagínense que son un mecánico y tienen solo un martillo. Pues no van a poder arreglar carros bien. Es exactamente lo mismo. Aprovechen todas las herramientas que hay ahorita para todos los parrilleros que la verdad es que en los últimos años ha crecido bastante. Compren todo lo que puedan y utilícenlo a su favor. Y yo que prendí el fuego con palos y ramas. Yo que prendí con palos. Si les gustaron estos tips y trucos no se olviden de darle me gusta al video. Si tienen alguna duda déjenla aquí abajo en los comentarios. Y si hacen esta receta no se olviden de etiquetarme en Instagram como Oscar Olar. Me encuentran en Facebook como Oscar Olar Pitmasters. Y ya saben si están mirando no están cocinando. Pónganse a cocinar. Salud compadre. Salud. Se nos andaba olvidando la camarógrafa. Vamos a finalizar.